esta va a ser nuestra receta de hoy magdalenas de chocolate con un buen copete espero que os gusten muchísimo y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos para elaborar estas magdalenas de hoy necesitaremos harina huevos azúcar cacao en polvo leche aceite un poquito de esencia de vainilla o pasta de vainilla y levadura química o polvos de hornear y como no unos moldes para elaborar magdalenas ya sabéis que como siempre ingredientes y cantidades detallados al final del vídeo ya abajo en la casilla de información lo primero que voy a hacer va a ser unificar los elementos secos así que cogeremos un cuenco al cual le añadiremos la harina le añadiremos el cacao y le añadiremos también la levadura química o polvos de hornear ahora lo vamos a unificar un poco y lo vamos a reservar ya hasta la hora de tamizar este paso ya lo tenemos listo todos los elementos integrados así que seguimos vamos a pasar los huevos a un bol aquí ya los tenemos y ahora le vamos a añadir el azúcar y ahora los vamos a batir con la ayuda de una varilla de estas eléctrica a velocidad media alta hasta que blanqueen o dupliquen su volumen y después de más o menos cinco minutos mirad veis como han blanqueado la mezcla y la cremosa que la tenemos es la tenemos al punto perfecto ahora vamos a añadir la pasta de vainilla o esencia de vainilla y la vamos a integrar de nuevo mirad ya es el turno del aceite y voy a utilizar un aceite de girasol pero si no lo tenéis podéis utilizar un aceite suave de oliva que os van a salir igual de ricas ahora vamos a batirlo a velocidad muy bajita y vamos a ir añadiendo el aceite a poquito a poco esto ya lo tenemos listo ahora vamos a pasar y cogemos un colador o un tamiz y la mezcla que teníamos de cacao harina y levadura la vamos a pasar por él hasta que nos quede bien fina una vez ya lo tenemos le damos unos toquecitos para que no salga todo espolvoreado y lo vamos a ir integrando a velocidad bajita y cuando ya vayamos más o menos por la mitad integrado le vamos añadiendo la leche en forma de hilo y ahora ya lo vamos acabando de integrar todo veréis que masa nos va a quedar esto ya lo tenemos listo así que vamos a retirar la varilla y mirad 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 qué cremosidad tiene está perfecta y llena de aire que es lo que nosotros queríamos una masa aérea y bien integrada retiramos la lengua porque ahora la vamos a tapar con un film de estos de cocina y la vamos a dejar en el frigorífico por un periodo mínimo de tres horas porque así después con el contraste térmico del frío al calor nos van a quedar con un buen copete así que la llevo para frigorífico y una vez la tenga seguimos con la receta una vez pasado ese tiempo en el frigorífico retiramos el papel film y ahora lo que es la masa la vamos a remover un poco porque se ha vuelto mucho más cremosa mirad mirad qué textura tiene está perfecta y con la ayuda de un sacabolas voy a ir dosificando ya todos nuestras cápsulas de madalenas que como veis la ha puesto en una bandeja de hornear madalenas que va fantástica porque reparte súper bien el calor así que vamos a ir repartiendo las tres cuartas partes en cada una y una vez las tenemos ya todas repartidas nos vamos para el horno que lo tenemos precalentando a 200 grados arriba y abajo sin aire y las vamos a tener 15 minutos cuando las tenga listas os enseño mirad pasados 15 minutos ya las tenemos listas las hemos dejado reposar aquí en la bandeja durante unos 10 minutos y ahora ya las estoy pasando a una rejilla de horno para que acaben de enfriar mirad qué pintaza tienen y huelen no os lo podéis ni imaginar vamos a dejar que se enfríen y os enseño el resultado final bien pues aquí tenemos ya el resultado nuestras magdalenas de hoy os he dicho que os enseñaría cómo han quedado y lo prometido es de oda así que vamos a abrir una de ellas y os voy a enseñar qué esponjosidad tienen mirad mirad qué maravilla de magdalenas están jugosas y al punto perfecto de esponjosidad espero que os animéis a hacerlas y que os hayan gustado muchísimo y ya sabéis si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros al canal porque no tiene ningún coste venga amigos nos vemos en la próxima hasta pronto